Comparar con una joya, una joya en el sureste de Puerto Rico que está sin pulir. Debemos tener cuidado con ellos cuando vamos caminando, ¿verdad? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Puerto Rico a pie. En el día de hoy me encuentro en el área sureste de nuestra isla, precisamente en el precioso pueblo de Maunao. Y estoy por ahí, ustedes, turisteando y buscando lugares que sean de interés turístico y completamente gratis. Así que si tú en algún momento vienes para la isla, este es un área espectacular para visitar, ya que no está tan poblada como otras partes de nuestra isla y tiene un montón de lugares preciosos. Pero hoy voy a visitar un humedal. Si quieres saber lo que es un humedal, quédate con... En el día de hoy visitamos la joya escondida del sudeste. Sí, la joya escondida del sudeste. Es el humedal Punta Tuna, una reserva natural ubicada en el precioso pueblo de Maunao. Este lugar podrás hacer caminatas, correr, hacer fotografías, disfrutar todo el día de todos los recursos naturales que nos ofrece. Sus veredas te llenarán de paz y te alejarán de la rutina diaria. Simplemente una escapada de relajación. En este lugar utilizarás todos tus sentidos y sobre todo llena de mucha información para los visitantes. Así que si te interesa este tema, quédate con Puerto Rico a pie. ¡Veamos! Bueno, mi gente, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Puerto Rico a pie. En el día de hoy, pues como les había ya comentado, estoy en un lugar bien particular en el pueblo de Maunao. Y les quiero mostrar algo, pero ustedes saben que yo siempre pues consigo una persona que me pueda hablar y que es un perito en el tema. Y en el día de hoy tengo al señor Humberto Figueroa, que es un biólogo que nos va a estar hablando relacionado a lo que es un humedal y él nos va a explicar lo que es un humedal. Buenos días, buenos días. Buenos días a la gente de Puerto Rico a pie. Estamos bien aquí, con un poquito de calor, pero siempre gozando, visitando nuestras áreas naturales, ¿verdad? Y dando seguimiento a las cositas bonitas que tiene Puerto Rico. Nada, Humberto, me gustaría que me explicara en qué consiste, ¿verdad? ¿Cuál es el ecosistema humedal? Y me explique porque es como que un poquito confusa la palabra, pero... Pues estamos, ¿verdad? En el humedal Punta Tuna de Maunao, o la Reserva Natural Humedal Punta Tuna de Maunao. Es una pequeña reserva en el sureste de Puerto Rico, apenas son unas 110 cuerdas, pero que tenemos todos los recursos que posiblemente tiene cualquier otra reserva en Puerto Rico, ¿verdad? Podemos enumerarlos más adelante, los vamos a ir visitando para que la gente aconseja un poquito más, ¿verdad? De los ecosistemas que hay en un humedal, que no es más que, ¿verdad? Es un área donde las escorrentías, el agua dulce se combina con el agua salada, es un área que siempre está húmeda y puede ser o pueden haber varios ecosistemas en términos de la salinidad, ¿verdad? Tenemos una parte que es agua dulce, otra que puede ser agua salada, otra una combinación, pero en general es que las áreas se mantienen húmedas durante básicamente todo el año. Hay humedad o hay algún tipo de laguna o algún empozamiento de agua, ¿verdad? Nosotros ahora mismo estamos ubicados en el área del gazebo, que es donde recibimos a todo el público. De aquí nos movemos, ¿verdad? Tenemos la facilidad, ¿verdad? La capacidad de movernos hacia el lado norte o hacia el lado sur, dependiendo del ecosistema que ustedes quieran visitar, y hay diversidad, ¿verdad?, de ecosistemas en términos de dónde estamos ubicados geográficamente. Y eso es lo que hace rica nuestra reserva, además de que contamos con un bosque de cayur, que es una especie de árbol que es obligada de humedad, que la vamos a estar visitando porque es un bosque emblemático, ¿verdad?, aquí en Punta Tuna y es lo que tuvo peso en su consideración para que fuera una reserva. Este bosquecito, como está estructurado en Maunao, pues no lo consigues en otra parte de Puerto Rico. Y eso es lo que lo hace interesante porque está bien definido como una laguna central. En el caso del cayur es agua dulce, una laguna central y todo el bosque, ¿verdad?, en la periferia de ese pequeño cuerpo de agua. Vamos a visitar ese. También vamos a ver parte, entonces, de lo que es el ecosistema de agua salada, o el pantano de agua salada, donde hay otras especies, ¿verdad? En este caso, en Maunao, pues teníamos una gran diversidad de mangle, o por lo menos tres de las especies que se conocen aquí en Puerto Rico de mangle. Y, pues, desafortunadamente, María nos eliminó un 95% de esa vegetación. Y estamos entonces, ¿verdad?, trabajando en ver cómo restablecemos, ¿verdad?, esa flora dentro de nuestras reservas. Humberto, te pregunto. Humberto, si yo vengo, ¿verdad?, de los Estados Unidos turisteando, o de cualquier otra parte del mundo, y quiero venir aquí, ¿esto es gratis? Esto es gratis, aquí no hay que pagar absolutamente nada, esto es del pueblo de Puerto Rico y de toda nuestra gente, todos los visitantes son bien recibidos y no hay que pagar absolutamente nada. O sea, ¿y ustedes cuentan con algún tipo de guía que le explique a la gente si en algún momento vienen para acá? Sí, si en algún momento usted quiere hacer una reservación para visitar, ¿verdad?, y recibir un recorrido, ¿verdad?, más formal, pues tenemos unos guías, ¿verdad?, ya eso sería, habría que, ¿verdad?, calenderizarlo y la persona tendría que separar el espacio. Y, pues, nosotros no cobramos por eso, tenemos unos guías certificados, lo que, pues, si la persona quiera hacer un donativo, pues, bien recibido. Y este donativo, bien importante, sería el Comité Pro de Desarrollo de Maunabo. Ellos tienen un acuerdo de comaneo con nosotros aquí en la reserva, y ellos sí pudieran ser receptivos de ese donativo. Nosotros no, porque, obviamente, nosotros trabajamos para el gobierno, para el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, y no podemos recibir ninguna clase de donativo. Ahora sí, a través del comité, pues, se puede recibir, y ellos, a su vez, lo invierten aquí en la reserva, ¿verdad?, y hay un acuerdo de comaneo para eso. Yo le voy a dejar los números de teléfono, la información, porque si usted está, ¿verdad?, tiene esa alternativa de donar, pues lo puede hacer libremente, y de verdad que le haría una tremenda ayuda para ellos, porque muchos de estos lugares, pues, dependen de ese dinerito para poder manejar y hacer unas cositas extras, ¿verdad?, fuera de su presupuesto. Pero nada, Humberto, muéstrame por ahí esto, yo estoy loco por darle esa caminata, porque el sitio está precioso, así que... Pues vamos a seguir, síganos, síganos por aquí. Vamos, vamos a ir acercándolo. ¿Qué tenemos aquí, Humberto? Pues sí, tenemos aquí uno de los gazebos, este es el gazebo principal de la reserva, tenemos tres gazebos en el recorrido a través de toda la reserva, de norte a sur. Este sería, pues, el más grandecito de ellos, y, pues, está disponible también para actividades, ¿verdad?, que las personas que quieran realizar, ¿verdad?, obviamente siempre le exigimos, ¿verdad?, que lo dejen en las mismas condiciones que lo reciben, limitamos el uso de bebidas alcohólicas, está prohibido aquí, o sea, que solamente sea algo, ¿verdad? Algo familiar. Algo familiar. O sea, que se ven ahí con la familia, un dominguito, un sabadito, pues pueden ir por ahí, realizar una caminata y disfrutar de toda esta naturaleza. Y mire, y algo que me llama la atención, y Humberto nos va a explicar, y es que cada punto de interés tiene una ilustración, y en esa ilustración, ellos nos hacen una descripción de lo que estamos viendo en ese momento. En términos de la rotulación que es existente en la reserva, es bien importante que la gente sepa, ¿verdad?, la gente de Puerto Rico a pie, que los rótulos tienen adaptaciones para personas no videntes. Mira qué bien. Es la primera reserva en Puerto Rico, ¿verdad?, que se hizo este tipo de rótulo, ¿verdad?, y es con un QR code que la persona ciega con su teléfono puede escanearlo y entonces le da la información de lo que hay, de lo que está en el rótulo. Mira qué bien. Y puede accesar a otras cosas, ¿verdad?, otro tipo de información. También nosotros hemos hecho una serie de adaptaciones en las veredas dirigidas a esa población, ¿verdad?, porque la reserva está dedicada a las personas con impedimentos y a los niños. Pues en el caso de las personas impedidas, ¿verdad?, o que tienen alguna limitación, las veredas, pues, nosotros le hicimos unas adaptaciones y es que cuando caminemos no vas a ver raíces en el suelo. O sea, nosotros eliminamos todas las raíces o las podamos, ¿verdad? Y ustedes tuvieron ese cuidado para que nadie... Eso es algo novel, solamente lo hemos hecho implementado aquí nosotros, obviamente pensando en las personas con alguna discapacidad para que no tropiecen o sea más llevadero la ruta, ¿verdad?, o la caminata. Miren lo que nos está hablando Humberto. Miren aquí la ilustración. Miren qué interesante. Todas las veredas, pues, tienen un nombre característico. En términos de esta que vamos a caminar ahora, pues, la conocemos con la vereda de los huelleros. O dejan que las personas entren. La reserva está abierta a los siete días de la semana. Y puede, en cualquier momento, la persona puede entrar y, ¿verdad?, y disfrutar de los recorridos, de las caminatas a través de toda la reserva. ¿Qué tenemos aquí? Pues, aquí llegamos al Canal Marial. Y, si se fían, pues, este puente fue una iniciativa de este servidor, ¿verdad?, de que se construyera este puente aquí, por la limitación en términos de la conexión de la reserva. Antes, cuando traíamos grupos de estudiantes o personas que querían visitar, y como en este momento que la boca del canal está abierta, pues, no podíamos cruzar para poder dar el recorrido hacia la parte norte de la reserva, que son, yo le diría que sí, un poquito más de la mitad de lo que comprende la reserva. O sea, que estábamos limitados en el acceso hacia este lado. Y, pues, tomamos la iniciativa, ¿verdad?, de buscar opciones para poder cruzar y construimos este puente que vemos sobre el canal. Y, pues, aquí, el Canal Marial no es otra cosa, que es un canal entre mares, que el agua, cuando se satura el sistema, pues, el agua sale, ¿verdad?, a través de este canal al mar, tiene acceso al mar. Y, este, decimos que es un corredor de vida, ¿verdad?, todo este canal, porque continuamente están entrando y saliendo, ¿verdad?, este, peces en sus etapas juveniles. Algunos entran a desobar, cuando desoban, pues, los juveniles, entonces, nuevamente pasan al mar, este, y a nuestros arrecifes, ¿verdad?, donde se convierten, ¿verdad? En esa dirección que estamos apuntando a la cámara, es hacia el mar. Correcto, hacia el mar. Mira qué interesante. Este, aquí, pues, también vemos unas especies que son características en esta área. Vamos a ver, por ejemplo, la presencia de mangle blanco, este, que si te fijas aquí, esta tomita que está aquí al ladito mío, eso es un individuo de mangle blanco. Aquí tenemos más de él, ¿verdad?, y está distribuido a través del mismo canal. ¿Qué tenemos ahí, Humberto? Sí, dentro de las especies que podemos observar, ¿verdad?, tenemos aquí el cangrejo violinista, si te fijas, ¿verdad?, que tiene una quela o palanca bien grandecita, un cangrejito pequeño, ¿verdad?, pero que lo observamos mucho en estas áreas, ¿verdad? Y aquí, pues, en el borde del canal, pues, tenemos presencia de ellos. Vamos a lo que llamamos el tablazo, este, el tablazo es una laguna de agua salobre, este, en este caso, pues, hay la combinación de agua dulce y agua salada, aunque últimamente, pues, lo que hemos observado, ¿verdad?, en términos de los estudios que estamos haciendo de salinidad, es que se está, se ha modificado la hidrología, este, después de María, y lo que tenemos es más bien agua dulce. ¿No lo que hay? En esa área. Antes, teníamos una salinidad mucho más alta, y por eso, obviamente, pues, la presencia del mangle se podía observar, porque el mangle, las especies de mangle toleran, ¿verdad?, la salinidad alta, y por eso se podían desarrollar muy bien estas áreas. Ahora ha ido poco a poco, colonizándola, un tipo de lecho, y la hierba inea, que son especies llamadas de agua dulce. Ok. Y es de las pocas reservas donde usted tiene una vereda que puede caminar en sombra. Ajá. Eso es importante. Y si te diste cuenta, hay un cambio de temperatura, ¿verdad?, que hay de la sombra aquí a cuando estamos ya en la parte de afuera en el sol. Es bien característico de la reserva, ¿verdad? Por lo menos aquí más o menos, y lo que las personas, en el caso de las personas videntes, les llama mucho la atención, es que si vamos caminando, tú cierras los ojos, y lo que vas a escuchar es el ruido del mar. Sí, ¿verdad? En el caso de nosotros, pues obviamente vamos, tenemos nuestra visión, y pues nos llama la atención también la vegetación, ¿verdad?, según vamos caminando. Pero en el caso de ellos, que no pueden ver, pues tienen esos sentidos. Se escuchan bien. Y ellos escuchan clarito ese mar, ¿verdad?, y el ahora, que es algo, ¿verdad?, relajante. De verdad que el camino está precioso. Yo diría que es una actividad que para venir con la familia no tiene precio. Sí, ¿no? Y si puedes evaluar, evalúame la vereda en términos de la dificultad. O sea, ¿qué tú crees? Súper cómoda. De verdad que me encanta, porque lo que has mencionado anteriormente, este sonido de fondo del mar, como que te hace relajarte. Y aunque estás haciendo una actividad física, que, ¿verdad?, estás caminando, un ejercicio cardiovascular, pero se siente bien. Y entonces, como mencionamos ahorita, cuando entras a esta área, tú sientes el cambio de temperatura bien marcado. Yo diría que como unos 10 grados, ¿verdad? Sí, sí, es bastante. Sí, y se nota ese fresquito, como un aire acondicionado, después uno coge tanta humedad afuera. Pero está excelente, ¿verdad?, que me encanta. Mira, eso que ahora mismo ha sido de amplia discusión, el tema de las escuelas, del calor en las escuelas. Eso ha sido provocado también, porque si tú te fijas, en la mayoría de las escuelas se han hecho deforestaciones, y se han enfatizado en la estructura, ¿verdad?, en la escuela, como tal, en el cemento, en el hormigón. Si tuviéramos árboles, yo te garantizo que esos calores que se están sintiendo en todas partes... Serían mucho menos, o no hubiese calor. Mucho menos. La vereda de las Galzas, así llamada. Ahí explícame, Humberto, ¿qué vamos a ver ahora? Sí, pues mira, es la vereda de las Galzas, porque teníamos una población bastante amplia de Galzas aquí, antes de María. Lamentablemente, pues después de María, como no quedó, el ecosistema básicamente fue afectado, pues migraron hacia otra área. Pero vamos a ver, ¿verdad?, vamos a tener aquí como una ventana, como si fuéramos a abrir una ventana, y vamos a ver lo que era el humedal o el pantano de agua salada. Ah, pues vamos a verlo. Mira, como nos estaban mencionando, Humberto, miren, qué precioso se ve esto. Yo sé, el silencio me llama mucho la atención, Humberto. Sí, sí, no, esto es bien, es así todo el tiempo. Aquí venimos a observar y a escuchar la naturaleza. Si te fijas, el área donde estamos, tú ves todos esos troncos secos ahí, esos eran mangle, mangle negro, teníamos en toda esta área. Teníamos también algunas especies de mangle rojo, pero que con el paso del huracán María, pues fueron literalmente devastados, ¿no? Y no han podido volver, ¿verdad?, a reproducirse, o no ha habido reclutamiento, lo que llamamos, ¿verdad?, que no ha habido reclutamiento de juveniles o de arbolitos pequeños para reemplazarlos. Y si te observas, ese es el hecho que yo te hago referencia, ¿verdad?, que se ha apoderado literalmente de todo el pantano y la hierba inea, que está un poco más acá. Esa es la hierba inea, que es característica también de áreas de humedal. Este era un humedal, ¿verdad?, de agua salada o un pantano de agua salada que tenía posiblemente sobre 20 partes por mil, que es la medida, ¿verdad?, ya una de las medidas, la parte de la medida de salinidad, ¿verdad?, podemos establecer 20, pues ya es bastante salado. El mar tiene como 37. O sea que aquí se combinaba el agua dulce con el agua salada. Yo digo, Humberto, tener contacto con la naturaleza de cualquier forma es relajante y de verdad que es un espectáculo visual. Miren, ahora mismo usted ve en esta área y esto se ve aquí. Si usted viene aquí y visita este humedal, créanme que usted va a salir de aquí agradecido del consejo que yo le estoy dando y aquí este es nuestro biólogo Humberto de que vengan acá porque es que tiene que tener experiencia. Usted lo puede ver por aquí, por los ojos de Puerto Rico a pie, pero no es lo mismo tener la experiencia visual y ese contacto con la naturaleza, los sonidos, el olfato, aquí se activan todos los sentidos. De verdad que es excelente. Y seguimos escuchando, ¿verdad? Sí, escuchando. Una gallareta que está por ahí que nos detectó. Pero así igual tenemos mucha, mucha fauna y flora dentro de las reservas. Bueno, y otra de las personas que ha hecho posible esta pequeña aventura en esta humedal aquí en el pueblo de Magunago es el señor Ramón Arroyo, conocido como quién? Chito, Chito Arroyo. Chito, agradecido de verdad que me hayas dado la oportunidad de permitir que Puerto Rico a pie pues venga a visitar a fondo este lugar y quiero que nos cuentes cuál es tu labor aquí y qué planes a corto y a largo plazo se esperan para esta área. Soy miembro del Comité Prodesarrollo de Magunago que lo preside el doctor Pedro Manuel Torres Morales preservar esta área. Es una lucha que se inició en el 1998 ya que en esta área se iba a destruir porque iban a construir 10 a 12 edificios tipo World Cup acá abajo colindante con el faro y personas de la comunidad, estudiantes que habían tenido la experiencia que ya eran profesionales habían tenido la experiencia de venir a estudiar este lugar convertirlo en una extensión del salón de clases de la universidad con la doctora Alida Ortiz ellos nos plantearon que les preocupaba que esta área se fuera a destruir y que ese proyecto iba a tener un impacto que iba a destruir todo este sitio y en el periodo del 2000 al 2008 pues se adquirieron las tierras que son 110 cuerdas que forman parte de los recursos naturales de la Reserva Natural de Humedad del Punta Tuna de Maunabo y es parte de las reservas y refugios de Puerto Rico. Ahí estamos escuchando una llagareta, ¿verdad? Una llagareta, sí. Hoy día están muy agradecidos de ese trabajo que se realizó aquí y esa gesta para preservar este lugar que es un patrimonio de Puerto Rico para el mundo. Y es que en el día de ayer le estuvimos hablando y yo tengo muchos suscriptores que son de Maunabo que están en la diáspora. Y entonces hay muchos en Nueva York, hay muchos que están en Conérico y en Pensilvania. Y entonces gente de Maunabo, mire, estamos aquí en Maunabo el día de hoy. Estamos en el Baje de Majagua, Sector La Prá, la Reserva Natural Humedad Punta Tuna. Vengan acá a visitarnos, de verdad que van a quedar sorprendidos porque es precioso. Y entonces, como estamos hablando con Humberto, es que tú tienes una paz cuando vas caminando por ahí, una actividad. Y lo mejor de todo, que es completamente gratis. Si usted quiere hacer una donación para que yo continúe con esta labor, pues usted lo puede hacer. Pero lo importante es que usted venga aquí, tenga ese contacto con la naturaleza y cuando usted se vaya para el otro lado del charco, siempre tenga un recuerdo grato aquí de la isla. Mire, si usted no se ha suscrito al canal de Puerto Rico a pie, suscríbase, denle like, comparta los videos. Así yo pues sigo por ahí trayéndole más contenido para que usted lo disfrute y lo comparta con toda esa gente que están aquí en la isla o que están allá en la diáspora, en cualquier parte del mundo. Así que acuérdate, suscríbete al canal. Y seguimos por ahí caminando. Humberto, ¿dónde estamos ahora ubicados? Pues mira, llegamos a la parte, este sería el lado norte de la reserva y aquí pues tenemos uno de los accesos que da hacia el mar, pero quería comentarte antes de llegar allá, ¿verdad? Y ver esa vista espectacular que tenemos del mar, que estamos viendo aquí a nuestro alrededor hay varios ecosistemas y a veces nosotros no nos damos cuenta, no nos fijamos. Vamos a hacer un 360 aquí para que la gente vea. Aquí, si vamos viendo, todo esto constituye una duna que evita que el mar entre hacia la tierra. Esto es una duna, si te fijas, ¿verdad? El cambio en elevación es una duna donde ya tenemos un bosque litoral costero establecido, es que hay unas especies que son características ¿verdad? De esta franja, ¿verdad? Que está inmediatamente después del mar. Tenemos algunos almendros, aquí se pueden ver marías, palmas, tenemos una barrera ahí para que el mar no... Esta es la primera barrera ¿verdad? De defensa que tenemos que es la duna, esta duna de arena que está cementada, ¿verdad? Ya tiene mucho tiempo obviamente y está cubierta con vegetación, así es que quisiéramos todas las dunas en Puerto Rico, ¿verdad? Que tengan vegetación para que se mantengan ahí y entonces el viento no las cargue. Y entonces vemos una parte más alta hacia donde vemos las montañas allá, pero entonces tenemos en la parte abajo de las montañas lo que llamamos la ciénaga, que es un área donde todas estas aguas que vienen de la montaña, ¿verdad? Llegan a esta área que ya conocemos como la ciénaga y de ahí poco a poco esa energía o esa agua se va liberando a través del estuario y del sistema hasta llegar al mar. Es otro ecosistema, tenemos, como te mencioné, la ciénaga, tenemos aquí la duna de arena que la podemos observar y entonces tenemos el mar ahí, ¿verdad? La playa que vamos a echarle una vista ahí de allá como está ese mar hoy. Es como yo siempre digo a mi gente, levantarse por la mañana, mi gente, tomarse un café mirando para allá, para allá abajo, imagínense, miren qué precioso. Es decir que es una playa de alta energía, o sea, que no es recomendable, ¿verdad? Meterse adentro, ¿verdad? Quizá en la orilla y uno pues se trae su sillita de playa y puede disfrutar de la vista, leer un libro, ¿verdad? recrearse, pero no es apta para bañistas. Miren, miren, a mí lo que me llama la atención y te lo digo, Humberto, me llama la atención mucho esa área y la voy a enfocar para que la gente la vea. No sé si ves una sombra al final de esas dos puntas, esas dos puntas, la primera que está aquí es punta toro. La veo, la veo. La primera es punta toro que es Maunabo. La segunda es punta yegua que es Yabucoa. Ok. Y si te fijas en esa sombra que se ve a mano derecha, eso es Vieque. Mira, o sea, que tenemos una visibilidad aquí de Vieque clara. No sé, yo voy a hacer un close-up electrónico con la cámara para que ustedes puedan apreciarlo, pero de verdad que la vista es preciosa y el ambiente, le digo a mi gente, es que tienen que visitarlo. Tienen que visitar a esta gente aquí. Pero si te fijas en lo que te mencioné de la duna, mira la erosión que ha habido por el mar, ¿verdad? Y que gracias a ella es que el mar no ha logrado entrar hacia el área más, quizás, más desarrollada o hacia, o que ha protegido, ¿verdad? Otras áreas que están aguas adentro. Así que esto básicamente ha sido, pues, como una frontera natural para que ese mar no se meta para acá. Esa es la función de la duna de arena, protegernos también, al igual que los manglares también. Oye, Humberto, yo te quería comentar algo y estaba hablando con el amigo Ramón también y algo que me llama la atención es que Maunago es un lugar que mucha gente o no ha descubierto o se le olvida que esto existe, pero esto es precioso aquí. Yo siempre menciono y le estaba comentando a Ramón durante el día de ayer que para mí esto es como un caborrojo, un rincón sin explotar porque es que tiene tantas y tantas zonas geográficas preciosas que usted de verdad quedarse por acá un fin de semana es un palo como decimos acá los boricuoles. Lo podemos comparar con una joya, una joya en el sureste de Puerto Rico que está sin pulir. Está sin pulir. Sí, pero esto es hermoso, Maunago es hermoso y tiene una, yo te diría que las vistas más bonitas de todo Puerto Rico son aquí en Maunago. Continuamos por ahí. Vamos a otra área ahora. Humberto, puedo observar que hay una torre, pero en este momento que es importante la gente que venga aquí a visitarnos no está abierta al público, está en un proceso de hacer unos arreglos porque María le dio duro. Esa torre es parte de la infraestructura que tenemos aquí en la reserva. Pues seguimos viendo las hermosuras de aquí de Punta Tuna. Estamos aquí en el pantano de Agua Dulce o el Cayur. Está este bosque o este árbol es el ecosistema más emblemático de nuestra reserva y como te mencioné al principio está bien definido su estructura en términos de cómo está definido dentro de la reserva. Es una pequeña laguna central y entonces en toda su periferia o borde está rodeada de esta especie del Cayur que es un árbol que es familia de la guanábana y hasta cierto punto tiene propiedades medicinales y su fruto pues sirve de alimento a muchas de las especies de fauna dentro de las reservas. Y si te fijas y te diste cuenta ves cómo nos movemos dentro de los ecosistemas rapidito uno al ladito del otro caminando podemos observar la diferencia. Si te fijas el árbol de Cayur está un poco más hacia adentro y vamos a ver si podemos entrar un poquito más para que tengas una vista de la laguna que es esa área central que ahora mismo está dominada por pastos y entonces el Cayur es este árbol que tú ves aquí que tiene como unos pequeños promontorios de tierra y es característico de la especie en áreas que están así anegadas eso nos da una idea hasta dónde sube el nivel de agua cuando se satura el sistema si te fijas se ve demarcado en las raíces en ese sistema de raíces del árbol podemos observar la marca hasta dónde llega el nivel de agua y obviamente cuando sube y baja ese nivel se deposita sedimentos en sus raíces y por eso es que observamos ese montículo de tierra en la base de las raíces. Vamos a seguir el recorrido vamos a llegar hasta el canal Marial la boca del canal Marial en estos días abrió esa agua el agua que tenía el sistema se descargó y abrió esa pared de arena que está en la orilla de la playa vamos para que den la oportunidad de ver esa era que chévere vamos a ver eso me encontré por aquí nuestro amigo el cangrejo ermitaño mira mira que belleza mira que belleza siempre debemos tener cuidado con ellos cuando vamos caminando ¿verdad? importante dejarlo donde mismo donde vimos lo vimos si es mejor no tener que tocarlo ¿verdad? dejarlo quietecito claro si se quiere llevar recuerdo una foto una foto correcto pero entonces estamos con mucha delicadeza lo buscamos nuevamente más o menos donde lo recibimos yo lo voy a sacar un poquito más para allá ¿verdad? para que no esté tan cerca de estas son todas las chulerías que usted se encuentra aquí y entonces pues aquí el amigo Ramón nos está explicando algo Ramón explícame este es el logo este es el logo de la Reserva Natural Punta Tuna de Maunabo y tiene emblemático una flor del árbol de Cayula esa es la flor que ese árbol produce y produce una semilla que cae al suelo y como dijo Humberto se alimentan de las semillas las jicoteas y los huelles los comen y después lo excretan y reparten y esparcen las semillas y entonces esta es lo elaboró mi hija Hildayanisa Arroyo que es artista gráfica está en Estados Unidos pero de allá le planteamos la situación ella hizo el diseño con mucho amor y lo tenemos en la reserva del simbolismo del árbol de Cayula de la flor Hildayanisa Arroyo Colón te quedó precioso te quedó precioso y esto aquí le digo aquí hay alternativas de hospedaje nosotros estamos tratando de desarrollar unos RV&B con dos estructuras que tenemos ahí estamos en busca de fondos para eso para habilitar esas dos propiedades y tener un ingreso para la reserva pero sería a través del comité vamos a acercarlo para que vean esta área mire cuán accesible que llevamos rapidito caminando aquí y vemos que a veces tenemos que ir a un río a la boca de un río aquí está la tenemos ahí al lado mira Humberto la vez que el weekend pasó que yo vine todavía estaba cerrado estaba cerrado estaba cerrado y ahora esto es de un día para otro como que esto ayer pudo haber estado cerrado y ya hoy mira cómo está eso ahí abierto descargando verdad o sea que es la unión del agua dulce con el agua salada agua salada y tenemos algunos peces mira que están esperando que abra un poco más para salir si te fijas esos son sábalos posiblemente que están esperando porque ellos sienten el flujo de agua y se mueven hacia donde va la corriente pues porque saben ya por la genética ellos saben que esa boca va a abrir y que van a tener acceso al mar ahí se puede ver el movimiento en el agua me vas a ver la cola quizás o la aleta de alguno de ellos y hay varios hay varios hay un sinnúmero de ellos mira hay uno ahí en la orillita vamos a ver si lo podemos captar vamos allá está ahí casi ya saliendo miren qué vista mi gente miren qué precioso miren allá a lo dejo el faro les había comentado pero miren este espectáculo este espectáculo de naturaleza que estamos viendo aquí miren los peces son bendecidos porque hace tiempo que yo no veía esto en la boca abierta y los peces en la boca a punto de accesar desde ellos de accesar al mar accesan al mar vean acá y entonces se quedan allá allá que siguen creciendo en el arrecife hasta que finalmente pues vuelven a desarrollar vuelven a reproducirse y entran nuevamente a desobar dentro de la recife o sea que ellos vuelven a entrar básicamente los ecosistemas acá cuando están en su etapa adulto vienen a desobar acá dentro del estuario de la reserva y los juveniles nuevamente pasan allá que es un ciclo el ciclo de vida mira que interesante así ves las aletas las aletas dorsales cada vez que salen arriba se pueden observar claramente en el área si te fijas el cambio en la tonalidad o el color del agua pues atiende a la sedimentación cuando se da la descomposición de la materia orgánica produce ese color como rojizo mucha gente puede entender que el agua que son aguas negras o que está sucia es un proceso natural de descomposición de descomposición orgánica de toda esa vegetación y pues al unirse al mar y procesos químicos también que se dan porque hay unos procesos químicos que se dan en el agua tan tímido tan tímido no quiere salir pues mira estamos ahora en el lado sur de la reserva acercándonos hacia lo que es el faro y donde tenemos algunas de las poblaciones de huelles en la reserva o la mayor cantidad de ellos en desarrollo y si podemos tener un poquito de suerte vamos a observarlo entrando hacia las cuevas también tenemos un rotulito por aquí que nos enseña cómo es el ciclo de vida del huey un poquito más de detalle que al contrario de muchas personas que piensan que el huey se desarrolla totalmente en tierra el huey tiene una parte de su de su ciclo de vida es en el mar y te fijas tenemos aquí un adulto la hembra que carga los huevos ella libera sus huevos al mar y se produce cuando el huevo eclosiona lo primero que se forma es la zoea que parece como un camaroncito y entonces al poco de 22 23 días se forma la megalopa que es parte del ciclo de vida del mismo del mismo huey y entonces después se forma el juvenil ves como va va cambiando su forma hasta llegar a adultos esta parte que vemos en azul es la parte donde está en el mar está flotando en el mar con el con el plantón y en la columna de mar y luego pasa nuevamente a tierra cuando es juvenil y continúa el ciclo de desarrollo me ha convertido yo te pregunto sabes que mucha gente pues los cogen para consumirlos y que época recursos naturales es permitido verdad bueno la veda del huey en Puerto Rico se establece del 15 de julio 15 de julio al 15 de octubre ese es el periodo donde verdad el huey está en reproducción y la hembra está liberando los huevos ok o sea que en esa época no se puede tocar correcto en el caso de las reservas naturales en Puerto Rico en ninguna es prohibido está permitido o sea está prohibido en todas las reservas naturales vamos a seguir por aquí cuidado por ahí que no te tropiece aquí vamos viendo ves algunas cuevas recientes estas son cuevas recientes acaba de estaban afuera pero nos vieron y se escondieron están tímidos vamos a ver si tenemos suerte por ahí vemos uno que otro afuera ¿cómo nace ese amor tuyo por la naturaleza? y pues te preparas en esta área pues mira se me respondió estamos ahí tratando a ver si podemos buscar pues de pequeño siempre me me interesó mucho verdad el mar y la naturaleza y cuando decidí estudiar una carrera pues me llamó la atención la biología marina y estudié hice un bachillerato en biología marina este y pues ahí comenzó todo tú sabes este gracias a Dios pues conseguí verdad trabajar para para el departamento de recursos naturales y ambientales y aquí estamos hace 27 años protegiendo y pues y en lo que nos gusta verdad una vocación y nos pagan por trabajar establecemos unos transectos y definimos unas áreas en particular y cada cierto tiempo las capturamos las especies que están ahí y las medimos para tener la información de cómo cómo va las poblaciones verdad en términos de crecimiento y también verdad de si ustedes constantemente están monitoreando todas estas especies con la intención de ayudarlas a seguir propagándose o con bueno protegerlas y eso junto a la academia en este caso con la doctora concepción rodríguez este que también tiene su especialidad ella en jueyes tiene un doctorado en jueyes la única persona aquí en puerto rico creo que es o es de las muy pocas que tienen un doctorado en jueyes este es el gazebo que está más hacia el sur de la reserva este aquí ya estamos literalmente en la colindancia con el faro pero vamos a ver esta vista acá desde la orilla vamos a observar ese promontorio rocoso en donde está situado el faro que tenemos aquí miren ahí estamos viendo el fabuloso faro de Mazunabo verdad y el promontorio rocoso donde verdad donde está ubicado si te fijas en el extremo hacia la punta creo que ve un pelicano allá si se puede ver si se puede enfocar pero hay un peliculo y hay una población de gaviotas que siempre están listas para pescar buscando su comida verdad bueno mi gente agradecer ya culminamos el recorrido por este precioso lugar que tienen que visitarlo quiero expresarte las gracias por pensar en nuestro maunabo y estar aquí proyectando las bellezas de este pueblo que es único es un pueblo isla dentro de la isla pues dos cadenas de montaña lo atrapan topográficamente y entonces pues es un pueblo espectacular tranquilo de gente hospitalaria gente buena y noble y todo el que venga aquí a maunabo pues esta es su casa yo quiero dar las gracias a toda la gente de Puerto Rico a pie por la oportunidad que nos están brindando de extender nuestra familia alrededor de todo el mundo es un área hermosa con un sinnúmero de recursos naturales y humanos porque también tenemos recursos de gran importancia y nos ayudan a seguir luchando por este pedacito de tierra que Dios nos dio y seguimos con Puerto Rico a pie a pie seguimos no encajo a pie